Le vamos a mostrar un poquito lo que se está viviendo acá al pie de lo que es el monumento al ejército de los Andes. Ahí vemos a mi espalda que es la banda militar talcahuano del regimiento 11 de la provincia de Mendoza. A quienes pueden, bueno, escuchar parte de lo que se está viviendo en este lugar porque está previsto que el acto central por el día del ejército argentino se desarrolle aquí en la provincia de Mendoza. Estaba previsto en realidad también que se desarrollara con un mega desfile pero por un accidente donde murió un integrante de la fuerza en Córdoba hace algunos días de atrás cuando se encontraba justamente haciendo una tarea de paracaidismo. A partir de eso se suspende esa actividad y se decide por parte del Ministerio de Defensa de la Nación que se haga este acto puntualmente que va a comenzar acá en el Cerro de la Gloria a las 13.30. Lo que podemos observar ahora es que están las diferentes reparticiones de la guarnición de Mendoza por un lado. Ahí vemos que, decíamos, está la banda, está el Colegio Militar de la Nación. Han venido también reparticiones de diferentes provincias, de la escuela de suboficiales, del ejército sargento Cabral y demás. Y hay unas 300 personas aproximadamente acá apostadas a que llegue el ministro. Acá vienen como autoridades importantes, viene el ministro Luis Petri, el ministro de Defensa. Después vienen las dos autoridades importantes que es el jefe del Estado Mayor Conjunto a nivel nacional y después viene el jefe del ejército que también va a llegar dentro de algunos minutos, Carlos Alberto Presti. Y el gobernador de la provincia. Son las autoridades más importantes que van a hacer presencia en este acto que va a durar aproximadamente una hora y media. Sí, Sergio. Se hablaba en algún momento que podía estar también presente la vicepresidenta Villarruel. ¿Hay algún rumor, alguna confirmación oficial? Sí. ¿Se dice algo o no? Oficialmente no, pero parece que no viene a la provincia, que estaba previsto desde hace algunos días que viniera. Y por lo que, digamos, nada oficial, pero por lo que sabemos hasta ahora no vendría a la provincia. No estaría presente en el acto que las únicas personas como invitados más importantes o anfitriones, digamos, son las personas que nombré recién, pero no ella. Ella no vendría a la provincia. Vamos a ver si algo cambia, pero en principio no vendría. ¿Petri ya está ahí o no? Muy protocolar, todavía no llega, no, todavía no llega. También se está esperando que llegue. Hay un gran desplazamiento en cuanto al operativo de seguridad que comienza cuando uno ingresa al cerro, que recordemos hay autoridades del ejército, ahí por supuesto hay que estar acreditados para poder ingresar. Y después puedes dejar tu vehículo, depende, vas subiendo y en diferentes lugares y depende de la acreditación, digamos, que tengas, donde puedes dejar tu vehículo. A esta zona puntualmente, que es donde se va a desarrollar el acto, que es a los pies del monumento, donde normalmente salimos y mostramos cómo los turistas vienen acá a tomar la foto característica de Mendoza, acá no puede ingresar ningún vehículo, muy, muy contados y que tienen que ver con la seguridad nacional, pero nada más, el resto es gente de la fuerza, invitados especiales y por supuesto diferentes reparticiones del ejército a nivel nacional. Así que bueno, estamos aguardando el acto que va a comenzar a 13.30. La entrada y salida del parque, para quienes están regresando de la escuela y van hacia la zona de Piedemonte, precordidera, los distintos barrios del oeste, ¿se puede ingresar y salir con total normalidad? ¿Algún operativo especial o no? No, con total normalidad, está cortado directamente el ingreso al cerro, cuando vas ingresando al cerro hay gente del ejército ahí y ahí es donde te preguntan a qué medio perteneces, si estás acreditado o no y también hacen lo mismo con todos los invitados, pero la verdad que la gente lo que no puede hacer es ascender, digamos, al cerro, por lo menos por este tiempo, pero no es mucho porque el acto va a durar una hora y media y después se desconcentran y nada más. El resto se puede transitar con normalidad. En el parque no hay ningún operativo, podemos ver algunos agentes de seguridad, pero en realidad la circulación, la verdad, si uno va hacia el oeste, hacia el este, o donde sea la ciudad, no hay ningún problema, así que se puede transitar con normalidad.